Hay sonidos de consolas que asustaron a muchos, y en este día, en un nuevo video, traemos 3 sonidos de consolas que asustaron desde niños. Número 3. Advertencia del CD SEGA. La advertencia se produce cuando insertas un CD SEGA en un, por ejemplo, en una radio o en un reproductor. Cuando lo reproduces, llegaste un mensaje muy peculiar. Escuchen, por favor. Como vieron en el video, salía un mensaje muy particular con una guitarra distorsionada que aterroriza a algunas personas y niños. Pero bueno, vamos al siguiente puesto. Número 2. Armonía Miedosa, de PlayStation 1. Armonía Miedosa, o Fearful Harmony, en inglés, se da el nombre por insertar un disco que es imposible de leer, o pirateado, o dañado. Al comienzo, cuando aprietas el botón de Start, el intro va a funcionar todo bien, pero después de algunos segundos, la intro de PlayStation no es el mismo de antes. Se puede escuchar las campañas que suenan lentamente, y eso aterroriza a algunos niños. Mira, escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos niños se sintieron muy aterrorizados, pero bueno, vamos al siguiente puesto. Puesto número 1. Miedo en persona. Miedo en persona, o Personified Fear, en inglés, se da el nombre a este sonido, cuando insertas un disco que no puede leer o que la BIOS esté corrupto. Muchos jóvenes o niños saltado del miedo por este sonido. Escuche. Miedo en persona. 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 Miedo en persona.